¿Todavía hay papa cruda? Sí, seguramente. Gracias. La he partido en cuatro para que se sancoche más rápido y sigue cruda. Me da pena porque el dorado tal vez es el más bonito de la noche. Pero este sabor a almidón crudo, a vegetal, no es agradable. Gracias, señor. Cuando te pones exagerado, te pones bien exagerado. Está bueno. Está bueno. Yo no sé por qué todo el mundo es fan crítico. A mí me gustó. Ven, chicos. Yo no sé nada. Gracias, muy amable. Debe tener buen gusto. Seguro ya me echó el ojo. Obvio que está rico. Gracias, Lazo. ¡Ay, no! Soy una coqueta. Estoy enamorada de dos muchachos. ¿Por quién me decidiré?